Es un proceso de acercamiento entre las dos regiones que más han crecido económicamente en los últimos años y que han demostrado tener, que han podido resistir la crisis que está afectando a Europa y a Estados Unidos. Hemos tocado temas tanto de gobernanza mundial, como reformas en el Consejo de Seguridad, Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales, donde creemos que dos regiones como América Latina y Asia del Este tienen que tener más presencia. Ayer los delegados fueron recibidos por la señora Presidenta y al igual que como ella señalara, hubo coincidencia generalizada en señalar la creciente relevancia de nuestros países en un nuevo escenario económico global. FOCALAE puede contribuir a la consolidación de una arquitectura financiera internacional más equitativa. Y para esto le quiero dar dos datos estadísticos sobre la importancia que tiene este grupo. El 52% de todos los bonos del Tesoro estadounidense están en manos de miembros del FOCALAE. El 52% de todos los bonos emitidos por el Tesoro en los Estados Unidos están en manos de miembros del FOCALAE. El 13% del comercio mundial es entre miembros del FOCALAE. Deseo enfatizar que la Argentina logró que se apruebe una propuesta nuestra de establecer una base de datos de proyectos de inversión. Que de esta forma los 36 países compartiremos todos los proyectos que existan de inversión en nuestros países. Y cualquier país miembro de FOCALAE tendrá acceso a la posibilidad de estudiar las posibilidades de inversión que surjan de este banco. Así que eso nos parece que es una buena oportunidad porque creemos que si tenemos el 52% de nuestros ahorros de todos los bonos del Tesoro son ahorrados por nosotros. Esa plata también puede ser destinada a financiar inversiones en nuestras regiones.